Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, vamos a ver qué es lo que sale en eFootball para comenzar la semana Vamos a ver esos jugadores épicos, bueno los que se supone que van a venir, ya conocemos los destacados Vamos a ver los eventos, cómo andamos con la campañita, ojo hay que iniciar sesión todos los días y todo ese rollo, ¿ok? También te voy a mostrar antes los jugadores épicos que faltan para que te vayas organizando en dado caso de que tengas algunas monedas Y por ahí quieras tener algún jugador que te hace ilusión tener, ¿ok? Así que vamos a arrancar, pero no sin antes, te recomiendo que vayas a ver varios videos que te he estado subiendo Sobre todo, cómo participar en la Euro y la Copa América para ganarte algunas moneditas También, no sé si cuando te suba este video ya te habré subido el video de las instrucciones individuales Cómo defender y atacar, a qué jugador darle por ahí ofensivo, defensivo, delantero liberado, etcétera, etcétera, ¿ok? Todo esto en la descripción o en una pestañita en la parte de arriba Vamos al juego, tenemos el bono inicio sesión normal, este por aquí ya sabes va a durar varias semanitas por lo que va lo de la campaña También chicos por ahí Konami está avisando de algunas personas que están haciendo trampa Sobre todo hoy que tenemos los emblemas que tienes que conseguir victorias seguidas para ir ganando emblemas en las divisiones y todo eso Creo que mucha gente va a empezar a hacer trampa porque quiere ganarse ese mentado emblema super top que está bien complicado, ¿no? Sobre todo también aquí las personas que piden reembolso me han preguntado Axel, si pido reembolso, ¿qué me va a pasar? ¿Me van a banear? Mi hermano, pues sí, prácticamente estás robando O sea, ¿qué quieres que te pase? A ver, yo te recomiendo que no pidas reembolso En dado caso de que lo hagas, pues sí, tu cuenta puede ser baneada aparte que vas a tener saldo negativo O sea, es que mi hermano Chicos, por iniciar sesión recuerda que aquí vas a entrar y te van a estar regalando cositas O sea, todavía te falta bastante, ¿no? De hecho tienes que iniciar sesión como no sé cuántos días, 7 días para que te den las 100 moneditas Tú procura estar entrando e iniciando sesión También aquí hay varios objetivos, no sé si todavía los cumples Creo que mi cuenta principal ya lo hice Por lo tanto, chicos, hay que estar muy, muy atento con eso Vamos a tirar penal, por cierto, en lo que platicamos ¿Qué te parece esta nueva temporada? También te subí un videíto de Pax ¿Cuál era el que, pues, digamos que el más interesante? Uy, casi me lo tapa Por ahí déjame en los comentarios cuál es el que te fijaste Vi que mucha gente le está gustando mucho el de Inglaterra por el director técnico Que se ve bastante bien Por supuesto el de Francia, por el estilo Argentina, porque uno les hace ilusión tener a Messi Espero que no te hayas comprado el otro pack que está ahorita de Lionel Messi Que cuando me preguntaron en el directo yo les decía que no se lo compraban Porque creo que ya había pasado mucho tiempo, ¿no? Vamos a la parte de eventos, chicos Y aquí este se nos va a ir Y en teoría debería llegar uno Probablemente va a ser de lo mismo, ¿ok? Recuerda que hoy tenemos de la Euro y de la Copa América Todo es enfocado a selecciones Puede ser que a lo mejor Konami por aquí ponga algo de la Copa América Pero va a ser de lo mismo, de selecciones y las mismas recompensas También acá se nos va el cooperativo si todavía no lo terminas Y por acá se nos va este otro Donde puedes ganar 3 fichas de habilidad y 50 moneditas Ya sabes, lo mismo de siempre Tienes oportunidad todavía de ir por el todo y te llama la atención Tienes que hacerlo antes de este día domingo por la noche tarde Depende de tu país También te recomiendo que hagas los eventitos y todo ese rollo, chicos Para que puedas conseguir estas aperturas gratis Ahora vamos a pasar a los jugadores Pero antes te voy a mostrar también los destacados Después te voy a mostrar los que hacen falta por salir Y al final te voy a mostrar los que en teoría deberían de salir Ya está confirmado que lo que se viene son mediocampistas de selecciones En este caso, mira, tenemos a Carrasco Que creo que por ahí andan algunas versiones viejísimas Ya no sé qué pasó con este Carrasco Se fue a Arabia ¿A dónde está jugando, chicos? La verdad es que le perdí rastro Era un buen jugador, ¿eh? O sea, por ejemplo, su carta base está bastante bien Muy, muy buena Creo que el destacado también va a venir muy, muy destacable Pero siempre va a venir en letra C Ojo, también, un dato muy importante Ojalá que estos jugadores Pues también se puedan utilizar en los eventos de ligas Recuerda que actualmente ya los jugadores Por ejemplo, los de los packs A pesar de que vienen con selección Los puedes utilizar en cualquier partido de su club, vaya, ¿ok? Ojalá que estos también Al igual también, ojalá eso pasara con los épicos y todo eso, ¿no? Tenemos a Hagi Media punta 10 clásico No conozco ninguna versión más que su versión normalita Tiene números muy buenos como todos 10 clásico Me gusta que sea regularidad firme Que sea ambidiestro Tenemos a Fronkowski También tenemos su carta normal Especialista en centro Puede jugar por toda la banda derecha Interior izquierdo Bastante rápido Yo creo que le hace falta bastante pase Tenemos a Subimendi Que de hecho, cuando estoy grabando este video España le ganó a Croacia Le pegó un tremendo baile Vamos a ver que sí es muy parecido a este Yo creo que este viene como protector Yo creo que este va a venir muy similar así Sobos Light Creo yo que este va a estar bastante top Ya que su carta normal está muy destacable Viene como organizador Ya veremos si, por ejemplo, viene algo así Recordemos también hay un Showtime Que está bastante roto Tenemos a Gilmour Gilmour o algo así De Escocia Que también le pegaron un tremendo baile Organizador Con números muy buenos Organizadores de esos que te ayudan a defender Y que tienen excelente pase Raider Ah mira, tenemos una carta de él 10 clásico también Normalito como los 10 clásicos Buen pase, buen regate, buen control Lentitos, por supuesto ¿Qué? Va un Gunter Algo así, mi hermano Casi casi ambidiestro También tenemos carta de él Mira Y este 96 de media Creador de juego Números más o menos Me gusta bastante rápido Para ser un creador de juego Yo creo que por aquí Mira Jugadores por nombre Medio cojitos Pero viéndolos bien No están tan mal ¿No? Carrasco Sobos Light Y por ahí un que otro Te puede sorprender Ahora Antes de pasar a los épicos Que van a salir Vamos a ver los que están Actualmente en la base de datos Y esta imagen es gracias A Woody Que lo quiere decir A seguir a X También ahí Hace tremendo render, mi hermano O sea, la calidad del trabajo Que hace esta persona Uff Una delicia Sabes que en esta nueva temporada Konami agregó un montón de jugadores A la base de datos Y te los voy a poner Para que tú pienses muy bien Si es que quieres lanzar Por la caja que va a salir ahorita O reservar tus monedas Para algún jugador Que te llame mucho la atención También recuerda Son cajitas de 150 jugadores Que tal vez En lugar de tirar en estas cajas Podrías compararte un pack Donde ya tienes jugadores asegurados Pero bueno Eso ya depende de ti ¿No? Tenemos aquí Mira, jugadores de la liga inglesa Que eso los podríamos descartar No van a venir De la liga italiana También recordemos Que todo está enfocado A lo que vienen siendo selecciones ¿Ok? Por lo tanto Platini y Verón Que son de los nuevos Que agregaron a la base de datos Ese Makelele No podrían venir O al menos No saldrían Este día Recordemos que son Mediocampistas de selecciones Ahora sí Pasamos un poquito Ya a lo que son las selecciones Puyol, Maldini E Iker Casilla Los cuales Los cuales Perdón Pues son de Digamos que guardianes ¿Ok? Aquí ahora sí Mira, tenemos Mediocampistas Tenemos Mateus Rijkaard Xavi Lampard Beckham Stoico Gerard Esos son mediocampistas También aquí tenemos Del Piero Bayo Rummenigge Gulit Iván Basten Raúl Y también Totti E Insagi Esos ya son Pues atacantes ¿Ok? Pero los que se están hablando Que van a venir Son Pirlo Maradona También Y Xavi Alonso Sería una cajita Algo así Chicos Ese Maradona Que aparece en el trailer También Xavi Alonso Aparece en el trailer Y también Andrea Pirlo Aparece en el trailer Los tres jugadores En teoría Son los que Podrían estar llegando Este día Domingo ¿Qué te parecen? ¿Te llaman la atención? Te repito Son jugadores muy muy buenos Maradona de seguro Va a estar bastante top Como siempre Pirlo Una delicia Una belleza Una locura Ese jugador Y también Xavi Alonso De esos jugadores lentitos Pero que tienen muy buena defensa Y que tienen un excelente pase ¿Crees tú que vale la pena? ¿Crees tú que valen la pena? Al final tú decides Pero vamos a estar en directo Ya veremos si los analizamos Y todo ¿Qué tal están sus números? ¿No creas que yo los necesito tanto? Ya tengo el Maradona Big Tan Ya tengo Pirlo de la Juventus Del Milan También ya lo tengo Y a Xavi Alonso Sí, ese sí no lo tengo Ya veremos qué tal chicos Por ahí ya me ando animando A tirar unas poquitas de monedas Nada más Sin esperanza De ir por Sí o sí por uno Tal vez si me sale uno Ya está Ya no tiramos Pero bueno Ya lo veremos durante el directo Así que te espero este día domingo No olvides dejar tu like Suscríbete Activo notificaciones Y nos vemos Hasta luego Bye 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 Chau 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 ¡Gracias!